Esta vez, ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, quiero más Y llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor Haz lo que quieras, por maldad o por amor Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por miedo, sea por mal ¡Claro! Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor dolor, haz lo que quieras por maldad o por amor pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal la siguiente melodía se la dedico a mi querida esposa para ella esta canción como piedra preciosa como divina joya valiosa de verdad si mis ojos no me mienten si mis ojos no me engañan tu belleza se devuelve tuve una vez la ilusión de tener un amor que no hiciera valer pues yo que te doy yo te pude con tu vida mi alma que eres la que para que Dios convirtiera mujer para bien de mi vida por eso quiero cantar y gritar que te quiero mujer con sentida por eso por eso eléctrico bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor que me hiciera padre lo de lo que creer yo te supe que cuando divina mi alma que eres la queima que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer con sentida por eso en el por mi voz bendiciendo tu nombre y pidiendo de amor gracias